Hace 25 años estábamos viendo la versión original de Betty la Fea. Y vos estabas más o menos como en esa edad, como en los 25. ¿A los T5 estabas? No, no, 30. Un poquito más. 30. Pero, ¿qué pasaba contigo a los T5? Sí, a los 25 en que andaba. ¿A los 25? Sí, a los 25 años en que andaba. A ver, hace 30 años. Estaba con un grupo de teatro que se llama Índice Teatro. No sé si ya tuvieron a Ramsés acá. Ahí te vi. Ramsés viene a continuación. Ah, bueno, con Ramsés. Yo vi esa obra con Índice. Sí, ahí estábamos con Ramsés, con Ernesto, con Katherine. Teníamos un grupo con el cual duramos haciendo teatro 12 años. Así que éramos teatreros puros y duros. Qué bueno eso, Julio. Nos levantábamos muy temprano. A las 8 de la mañana nos reuníamos a hacer ejercicio. Entrenábamos hasta la 1 de la tarde y luego cada quien a sus quehaceres. Era muchísima la disciplina en ese momento. Había rigor, había mucho rigor. Julito, hoy en día arrancan desde muy peladitos en el medio. Sea a través de plataformas, sea a través de la televisión, en cine. Sí. Y hacen plata desde que están peladitos. Eso es una charla larga. Pero, venga, va. Eso es como para otro programa. Hagamos un podcast. Te invito luego al podcast. Oye, a los 25 años sentías estabilidad económica. Por una. Nada, ¿no? ¿Te tocó otra historia? Otra. Eso era duro. Había que guerrearla duro. De hecho, si me adelanto unos años, antes de arrancar Betty duré 6, 7 meses donde nada. Me tocaba llamar a mi mamá y pedirle dinero para montarme en el bus, para poder moverme. Porque no tenía un peso. Caramba, Julito. ¿Qué pasa con la cabeza del actor, del artista que está ahí? Y estabas cerca a una oportunidad que te iba a cambiar definitivamente la vida. Un antes y un después de este Freddy bien armado, con sus dichos, con su esencia, que retorna 25 años después. De hecho, le pedía a Dios, a Buda, al universo siempre. No, soy muy creyente. Sí. Pero lo digo, a Dios, al que ustedes quieran. Sí, sí, sí. Pídale al que quieran. Porque eso, esas manifestaciones se dan. Y así lo hacía siempre. Y vea, pum, llegó la fea. Y después de esas vacas flacas, cuando te llega Betty la fea, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo lo celebras, Julito? No, ahora le mando plata a Marcelo. A mí no me ha llegado lo que ha hecho. Ahora le paso mi cuenta. Eso no sean juiciosos, señores actores que están arrancando. ¿Para qué? Eso no ahorren. ¿Cómo fue ese momento de gratitud cuando te llega Betty, Julito? No, pues es que esto llega y aún hoy me cuesta creer todo esto. Aún hoy, ven. Todo lo que estaba diciendo Marcelo, que a un día ya Betty es la novena en el mundo. Cuando empiezan a llegar todos los cariños de los diferentes países en América, en el mundo. Hoy, bueno, ayer se estrenó a nivel mundial. Pero en esa oportunidad se estrenaba en un país y se esperaba a ver si funcionaba o no. Entonces luego se iba para Ecuador. Entonces ya, ah, entonces vámonos para Perú. Panamá. Panamá. Y entonces se va agrandando, se va agrandando. Y esto duró una ola, no sé, dos, cuatro años. Y afortunadamente llegan las plataformas, llegan las redes sociales. Y miren, todos los días, durante 25 años, he tenido o hemos tenido que ver con Betty la Fea. Sí. De alguna manera. De alguna manera. Cualquier dato, cualquier frase, cualquier cosa, siempre ha estado ahí todos los días la bendita Fea. Sí, pero en algún momento quisiste un poco soltar a Freddy. Tanto que cuando llega el regreso de esta segunda temporada hay una anécdota. Y es que en una entrevista de radio habías dicho... Ah, pero en pandemia. Sí. Nos aclaras en qué momento fue eso que dijiste. Última vez que hablo como Freddy. En pandemia. Ay, venga, mire, estamos... Me llamaron de una emisora importantísima. Ajá. Háblanos como Freddy, dinos algo. Y yo... Vamos a hacer una vaina. Hoy lo hago, pero hoy muere Freddy. No lo vuelvo a hacer nunca más. Ajá. Y vea. Y vea. La lengua que castiga. Es el azote.